Ya hemos entregado los cuatro galardones, cinco en este caso, de los premios Jaén Paraíso Interior 2009 y estamos llegando al final de esta gala que, como saben, se enmarca en la novena edición de la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro. Pero no queremos despedirnos sin, antes, invitar también a que se dirija a todas ustedes, desde este mismo atril, al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila Cana. Señor presidente de la Diputación, señor rector, alcaldes, autoridades, representantes empresariales y también sindicales, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Diputación Provincial de Jaén la invitación para participar en el acto y sumarme al aplauso con el que han sido recibidos los galardonados en los premios Jaén Paraíso Interior, a quienes hoy reconocemos su aportación a la industria turística, pero también a la cultura, a la economía y a la sociedad jiennense en general. El trabajo de todos ellos ha contribuido a hacer de Jaén una tierra de referencia para el turismo de interior, llenándola de contenidos, aportando calidad y diversidad a la oferta turística. Jaén tiene hoy sello propio, se ha dicho con anterioridad, en el turismo de interior. Jaén tiene marca. La mezcla de naturaleza, de cultura, de historia, deporte o gastronomía ha construido una de las ofertas más interesantes en el panorama de la Andalucía interior. Y esta feria, la feria en la que se celebra esta entrega de premios Tierra Adentro, es también un magnífico escaparate para mostrar proyectos y ofertas que se encuentran en constante proceso de renovación. Es precisamente el éxito de iniciativas como las que impulsan las personas y las entidades que hoy reconocemos las que van consolidando esta oferta. Úbeda y Baeza son una referencia indiscutible del turismo cultural interior. Ambas, ciudades medias como se conoce en Andalucía, son Patrimonio de la Humanidad desde 2003 y, a menudo, la puerta de entrada para el resto de la provincia. La Asociación de Amigos de los Íberos profundiza en esta área que hace de la historia el argumento para una ruta turística de interés que podrá culminar en el museo que albergará muchas de las mejores obras y restos íberos de la península. Por su parte, el Festival Internacional del Aire juega con otro de los factores fundamentales que diferencian la oferta turística de esta provincia de Jaén, su espacio natural. El festival confirma a Jaén como una referencia también en el turismo de deporte, en el turismo de naturaleza. Y el Hotel Spa Sierra de Cazorla constituye, lo hemos podido ver, un ejemplo de la apuesta por la calidad como una vía acertada para elevar la oferta de Jaén en su grado de excelencia. Toda la industria turística de Jaén que aspira a la marca de calidad es deudora, en definitiva, de iniciativas como esta y como otras que se han premiado en otros ejercicios, en otros años. Todas ellas abundan en conceptos como la singularidad, aportan diversidad a la oferta y combinan valores tan demandados por los turistas en la actualidad como la naturaleza, la calidad o la sostenibilidad de los procesos. En buena parte, los premios deben ser un aliento a animar a quienes los reciben a seguir profundizando en la búsqueda de nuevas metas, de nuevos retos, a seguir en la brecha en un sector que está en crecimiento, que está en continua renovación. Nuestra comunidad tiene en el turismo una de las grandes potencialidades económicas. Este sector aporta más de 17.000 millones de euros a Andalucía, gracias a un movimiento de más de 25 millones de turistas al año y emplea a algo más del 13% de los ocupados de nuestra comunidad autónoma. Pero no es únicamente un sector básico en Andalucía, es además un sector con gran recorrido en el futuro y con una enorme, lo estamos viendo, capacidad de renovación y de transformación. Jaén, en particular, con su riqueza cultural y de naturaleza, constituye, contribuye a ese producto singular y de potencialidad que es la oferta turística de Andalucía. Esa renovación se logra gracias a la puesta en marcha de nuevos yacimientos turísticos. Hemos superado hace tiempo el binomio playa-sol y hemos optado en Andalucía por otro mucho más ambicioso y considerablemente más potente. Es el binomio costa-interior. Es ahí donde Jaén ha pasado a constituirse en un producto turístico fundamental en el equilibrio de la oferta turística andaluza. En esta provincia asistimos a un intenso trabajo de adecuación de la oferta turística a las nuevas demandas de los viajeros. Nos encontramos ante una industria joven, en continua adaptación y sujeta a cambios en el tipo de la demanda. ¿Qué debe responder? Porque sabe responder a tales cambios. En los últimos años hemos visto crecer el turismo de naturaleza, por ejemplo, y este ha ido demandando, a su vez, nuevas formas para disfrutarlo.